En la presente temporada, pero es que enfrente está el Celta, que le lleva ganando dos años seguido al Barça, goleándole. Y está un tipo que al Barça le hace un daño atroz. Se llama Yago Aspas. Pues el mismo Yago Aspas. Y a par campo están Islávlo, Vodka, Jozabed, Bryce Mendes. Arriba, Sisto, Maxi Gómez y el Messi de Moana. El enceto del campo, André Gómez, Paulinho, Dembele, Coutinho, Denis Suárez. Hoy el 9 es Paco Alcácer. Pocos minutos porque encima le hizo el penalti a Gallagher y luego Alcácer y Coutinho. Creo que Coutinho hoy tiene que tirar de borde. El francés llega, pone el centro al segundo palo, remata afuera Paulinho. Es la primera ocasión en el partido del líder del FC Barcelona. Sí, vemos que el Celta está dominando el partido, pero no se puede despistar en ningún momento. Con el ataque del Barça, Filipe Coutinho en la planta le entrega para Denis. Denis de nuevo, Filipe Coutinho. Coutinho para Denis, que bien han jugado los dos tiradeles. Qué ocasión, qué ocasión ha tenido el Barça. Qué bien han combinado Coutinho, Denis Suárez. Fantástico el tuya mía, la calidad de los futbolistas que tienen. Cuidado a Bryce Méndez, en una buena posición mete la pelota a la izquierda. El centro, bueno, la tiene Maxi, la tiene Maxi, pero Maxi se topa con un muro de hormigón llamado Ter Stegen. Clarísima la que tiene el uruguayo. Tuvo que meterla dentro, pero se le... Va a dirigir un poquito más la pelota, porque Ter Stegen te lo exige. Ojo que va Paco, Alcázar dentro de la tira, Paco Alcázar para Sergio Alba. Tocó Coutinho, puede buscar el tiro y está Coutinho, recorre el área como si fuera Messi. El recorte de Pelé, tira... ¡Ah! La pelota se marcha a córner en la maniobra final de Ousmane Dembélé. Lo debía poner, pero no lo hizo. Balón despejado, le cae a Joni, puede acabar jugada, veremos si tira a Joni. Lo hace arriba de Lobos, campeón de Sisto, al primer toque el Celta. Pione mete el balón para Daniel Vázquez, pelota, pero Daniel... Gran acción de Joni. Aquí está el córnero, otra vez Paulinho, protagonista el palo. Remata el palo, el ex del Tottenham ahora entre Gómez. El árbitro no ve suficiente esto para pitar falta. Cuidado porque sigue el Barça a la carga. Tampoco hay mano aquí de Ni Suárez, que era el pasco, Pione Sisto. Pione tiene solo a Bryce Méndez de la derecha, se la entrega a Bryce, 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 Bryce. La que acaba de tener el Celta, Bryce Méndez con la pierna izquierda. Pione Sisto conduce. Fodka está dejando jugar mucho a Fernández por Balán. Yaguas para la meta, para Maxi. Maxi que va a rematar, Maxi. Jerry Mina se tira con todo. Saque de esquina, balón maravilloso de Yaguas. Maravilloso. Para abrir espacio. Se lleva todo, se lleva todo y deja solo a Bryce, que es el que está en la frontal. Tira Bryce, Ter Stegen. En cara a Lucas Diñe. Va, sea la frontal, bien Sisto. Tira, no lo queda muerto en el área. Tira Bryce. Y en el camino del gol siempre hay una mano de Ter Stegen. Las para de todos los colores. Las que le dan al cuerpo. Las que se tienen que estirar. Espera el ver, vaya error. Contiño. Contiño para Paco Alcázar de primeras. De Pelé. Puede marcar. De Pelé. De Pelé. De Pelé. Gol. 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 Marca Usman de Pelé. Aprovechando la pérdida en la salida de balón. Tremenda pérdida del Celta. Organiza la jugada rápidamente el Barça. Le cae el balón botando a De Pelé. La palma durísimo a la izquierda de Sergio Álvarez. Eso parece. Y portero Zilesen. Ojo el pase de Contiño. Mete el pie a tiempo. Creo que ha sido Joni cuando ya Pauliño se relamía para poner. Aquí encara Maxi. Gómez dentro del área. Maxi. Entendré Gómez. Maxi. Gol. 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 Gol de Celta. Gol. El gol de la redención de Joni. Después de haberse equivocado en el 0-1. Aparece por sorpresa. Regresando al terreno de juego Celta y Fútbol Club Barcelona en primer término, en esta segunda parte, el tema de transiciones. Y luego pues seguro que habrá ocasiones para los dos. El camino del cinco. Calentando Lionel Messi. Llegro. Dentro del área buscando a Denis. Denis Suárez del sombrero. Antes a Sergi Gómez. Denis. Evita el treco. Ya o entrega para Brais. Mete en peligro. Para Brais. Para Contabel. La tiene Contabel fuera. La tiene Escozávez fuera del mano a mano. No le pone la rosca el balón para que la pelota se cuele en la portería. Los dos equipos están. Goballago. Goballago. Balón para Maxi Gómez. Maxi en el área. Maxi. Luis Suárez y Messi en esa final de Copa Rey en el Wanda. Y por eso ya jugarse el 60. Semedo. Pared con Demel. Qué buena. Semedo. Semedo. La pone. Paulinho. Gol, 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 gol del Barça. Gol. Llega el segundo. Llega el segundo del equipo de Ernesto Valverde en la combinación por el lado derecho. Perfecta la pared para llegar. Desea, pero, no te digo, Paulinho. Cuidado que va Iago, cuidado que va Iago Aspas. Se le va rozando el palo a Iago Aspas. Un zuese. Toque para Messi, Sergi Roberto, Leo Messi, Leo Messi. Envía. Hacer como quiera. No, coge va Aspas. Iago Aspas a la carrera con Sergi Roberto. Iago Aspas. Lo hace de fábula Sergi Roberto. Pero para mí es roja. Vamos a ver. Ahí está, roja. Cartulina roja para Sergi Roberto. Y ahora vamos a explicar por qué de la roja. Porque yo creo que acierta el árbitro. Va dirección a portería. Esa es la diferencia. Muy bueno el pase también. No quedaba otra. Pues fíjate que falta. Iago a punto de marcar la pelota. Se va muy cerquita del larguero. Tendrá que aguantar el Barça. Estos arreones. Estos en Copa del Rey en esa segunda parte. Por eso creo que ya han cumplido. Saca Sergi Gómez. Ojo a Maxi para Iago. Iago en el área ante Tomás Bermal. Iago Aspas para el rebord. Recibe el turco. Bryce Méndez. Entra con la derecha. Iago Aspas con todo orientado. Iago Aspas. Radoya, Radoya, Radoya. El Barça un poco encerrado. Entra el rebord. Gol, 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 gol. Gol del Messi de Moaña. Gol de Iago Aspas. Gol del Celta. Un auténtico crack. Un jugón. Con 20 goles en la liga para Iago Aspas. Se la todas a este. Iago que pase. Lucas Bollera. Tiene Lucas Bollera. Corta. Bolle, 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 Bolle. Ha tenido prácticamente en el precipicio. El Celta se queda con un punto que tampoco le sabe del todo bien. Eso sí. A nosotros nos ha... ... ... ...